Como vos decías, esta es la Semana de las Artes. Fuimos trasladando y reconstruyendo esta propuesta. En este caso se trata de las escuelas especiales 501, 502, 503, 504, 505 y 506. Están sus directivos, están los maestros y los profesores de artística de estas escuelas. Tenemos profesores de teatro, profesores de danza, profesores de plástica y de música en esas escuelas. Y aparte, esto de visibilizar y de poner a la vista y a cuenta lo que venimos trabajando durante el año, también se cruza con Octubre Callejero, con el décimo aniversario de Octubre Callejero, de una propuesta muy valiosa en teatro, que bueno, después van a ir contando los gestores de ese festival, que es Octubre Callejero, pero a la vez acá están los profesores de artística, algunos de las escuelas especiales que te pueden contar, porque se hicieron talleres simultáneos en la plaza de artística. Hay una obra en este momento, circense, ¿no es cierto, Mariela? Más una exposición estática, una muestra de los trabajos de plástica de los chicos, de los alumnos, alumnas de las escuelas especiales. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos. En años anteriores, esta actividad se hacía dentro de las escuelas. Ahora, por la problemática del cierre de muchas de ellas, sacaron a la calle. Sí, escuelas de gestión estatal, en nuestro distrito hay 260. Y nosotros, esta propuesta que grande, grande, se llama Escolarte, nosotros hacemos un trabajo colectivo y de vinculación entre las instituciones, donde normalmente nos juntamos de a 20 escuelas en un edificio escolar. ¿Sí? Y hacemos ahí una jornada muy grande de arte. Este año no fue posible hacerlo de esa manera, pero bueno, encontramos otras salidas. En este caso, las escuelas especiales eligieron juntarse en la plaza Mariano Moreno. ¿Cómo están los edificios de las escuelas especiales, Virginia? Y hoy no están asegurados, eso te lo podría decir igual el inspector de educación especial, Fabián González, que está acá, está compartiendo la actividad. Pero, hasta donde yo tengo entendido, uno solo, que es el centro de estimulación temprana, es el que está funcionando como corresponde, asegurado. Y los otros están a la espera de algunos trabajos, de reparaciones, y de lograr ese aseguramiento para que los alumnos puedan estar dignamente en esos espacios escolares, ¿no? En esos edificios. Bueno, los profesores nos van a contar lo que están mostrando y visibilizando. Bien, hola, mi nombre es Laura y estoy en la escuela 506. Y bueno, la idea fue un poco juntarnos con todas las escuelas especiales y poder darle luz y mostrarlo acá en un espacio que, bueno, que pasa mucha gente, para que también vean el trabajo que hacen nuestros alumnos. Y bueno, se propuso un montón de talleres donde se hacen o simultáneamente, o cada uno tiene su horario y como un organigrama. Y bueno, si querés les cuento un poco como para que vean todas las actividades que hay y están propuestas.